¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al resumen de hoy! Asignatura Matemáticas Números Naturales 3 Aprendizaje Esperado Lectura, Escritura y Comparación de Números Naturales, Fraccionarios y Decimales Explicitación de los criterios de comparación Los números naturales son todos los números enteros que comúnmente se usan para contar todo lo que puedes observar a tu alrededor Por ejemplo, un pan, un litro de leche, etc. Los números decimales o fraccionarios son aquellos que no son enteros Por ejemplo, la mitad de un pan, un cuarto de litro de leche, etc. El número fraccionario o fracción está compuesto por dos términos, el numerador y el denominador Las fracciones pueden ser propias e impropias En la fracción propia, el numerador es más pequeño que el denominador Mientras que en la fracción impropia, el numerador es más grande o igual que el denominador La fracción expresa una división en la cual el numerador es el dividendo Y el denominador es el divisor Es decir, el numerador es el valor que se va a dividir en las partes que indique el denominador En este caso, la fracción indica una división de números enteros Actividad 1 Te invitamos a consultar tu libro de desafíos matemáticos Para resolver el desafío denominado Sin pasarse El propósito es escribir números de 6 o más cifras Que se aproximen a otro sin que lo rebase En esta sesión, solo se resolverán los 3 primeros casos de la tabla Lee las dos primeras cantidades de la primera columna Escribe en un cuaderno el número inmediato menor Y compara cómo en la primera cantidad cambiaron todos los dígitos en el número menor siguiente Y que en el segundo número solo cambió el de las unidades ¿Qué sucede si escribo el número en el orden presentado en la segunda columna? ¿79,683 es menor que 500,000? No, entonces lo descartamos porque la consigna dice que debe de ser menor ¿Cómo escribimos las cifras para formar un número menor que 500,000? Si lo escribimos de esta manera 386,197 es mayor o menor ¿Existe otro número que podamos formar que se acerque más a 500,000? Observa las cifras para la segunda y la tercera cantidad Y dé combinando todos los números posibles Tomando siempre en cuenta que debe de ser el que más se aproxime El reto de hoy Intenta autoevaluar tus respuestas para confirmar los resultados en la siguiente sesión Por lo pronto responde las siguientes preguntas ¿En qué te fijaste para formar tus números? Para formar una cantidad menor que se aproxime al número que debemos considerar Asignatura Artes Metamorfosis Me convierto en objeto y animal Aprendizaje esperado Reconoce movimientos y sonidos reales de personajes, animales y cosas Y los reinterpreta utilizando la ficción A continuación te presentamos información y algunas actividades Para conocer movimientos y sonidos reales de personas, animales y cosas Vamos a jugar Este juego se llama No es lo que es Consiste en que utilices tu imaginación para que expreses algunos gestos o sonidos Que puedan dar a entender en que se transformó algún material que tengas a la mano Revista, periódico, libro, etc El material que encuentres se puede transformar en lo que tú quieras Excepto lo que ya es Ten presente que en el teatro el trabajo con objetos es fascinante Hacen falta muy pocos elementos para llenar el escenario de vida ¿Qué te parece si ahora para continuar lo que hemos explorado desde la clase anterior Con el trabajo de nuestra voz y cuerpo Jugamos a ser objetos de la casa que se expresan de distintas formas Por ejemplo, puedes jugar a ser un plumero Que tiene mucho que sacudir Y entonces con tu cuerpo imitas los movimientos y sonidos Y también involucras una expresión También puedes ser una lavadora con aspecto cansado Porque ha tenido mucho que lavar O puede ser la bandera enojada contigo porque no te das prisa El reto de hoy Juega a convertirte en un objeto o en una personalidad animalesca Puedes observar detenidamente los objetos de tu casa Y verificar qué movimientos tienen una licuadora O una aspiradora O quizá un gato o tu perro ¿Cuántos objetos identifican tus familiares con tu interpretación? ¿Adivinaron qué animal estás reinterpretando? ¿Convirtiéndote en una persona con rasgos animales? Asignatura en inglés A continuación te presentamos algunas conversaciones Y actividades de noticias vinculadas a contextos familiares y habituales ¿Alguna vez le has dado a tu familia alguna noticia que los emocionó mucho? Quizá algún nuevo integrante de la familia Una mudanza a algún lugar nuevo O un viaje a un sitio que no conocían Como un zoológico o un parque que no habían explorado Estas noticias sabemos darlas y recibirlas en español ¿Pero cómo las expresamos en inglés? Leeremos algunas noticias emocionantes Que contienen frases en inglés Yo soy del estado de Chiapas Pero algunos años me vine a vivir a la ciudad de México Esta fue una noticia que pude compartir con mi familia Así que un día mientras estábamos comiendo les dije I have some exciting news ¿Qué quiere decir? Tengo noticias emocionantes Todos en mi familia se me quedaron viendo Con mucha curiosidad Pues no sabían lo que estaba a punto de decirles Después de unos segundos al fin les di la gran noticia I want to move to Mexico City ¿Qué quiere decir? Quiero mudarme a la ciudad de México No todos estaban de acuerdo Pero confiaron en mi decisión Y la respetaron Finalmente mi familia estaba muy emocionada Y me dijeron Congratulations Que significa felicidades Fíjate muy bien Vamos a partir de la frase I want to move to Mexico City I want significa yo quiero To move to Mexico City Significa mudarme a la ciudad de México Por ejemplo, puedo decir I want to swing Y eso significará quiero cantar O I want to eat an apple Quiero comer una manzana I want to sleep Quiero dormir Ahora anota en tu cuaderno Las palabras subrayadas Y su traducción correspondiente Hace muchos años En un caluroso fin de semana Yo estaba muy aburrido Y mi mamá se acercó y me dijo I have some exiting news Let's go to the soul La expresión I have En este caso Significa yo tengo También puedes usarla Para decir I have two sisters And one brother Yo tengo dos hermanas Y un hermano O puedes decir I have an orange Yo tengo una naranja Ahora vamos a jugar Supongamos que tienes Una noticia muy importante Que compartir con tu familia ¿Qué frase utilizarías Antes de darle tu noticia? I have some Ahora cuéntanos ¿Cuál es la noticia Que quieres compartir? Por ejemplo Quiero hacer un viaje I want to make a trip Quiero hacer un viaje Recordemos que la frase I want Nos sirve para expresar Cosas que queremos O deseamos hacer Te sugerimos apuntar Todas estas frases El reto de hoy Escribe una noticia Que te haya emocionado Mucho a ti y a tu familia E incorporar el vocabulario Que aprendiste el día de hoy I have some exiting news Tengo noticias emocionantes Asignatura valores Ponte atento Aprendizaje esperado Demuestra una atención Sostenida de hasta 10 minutos Y es consciente De los factores internos Y externos Que influyen En la toma de decisiones En esta sesión Te presentaremos Algunas actividades Que te ayudarán A ser consciente De los factores internos Y externos Que influyen En la toma de decisiones Ya que cuando estamos agitados No vemos las cosas Con la misma claridad Que cuando estamos en calma Recuerdas que es la atención Atención Es la capacidad De percibir Determinados estímulos Es una cualidad perceptiva Que funciona como filtro De los estímulos sensoriales Permite evaluar Y priorizar Aquellos estímulos Más importantes A continuación Centra tu mirada En algún objeto Que tengas cerca E imagina al centro Del mismo Un círculo rojo Después intenta Sostener la mirada Por 10 minutos Y cada vez Que te distraigas Levanta un brazo Una vez que logres Concentrarte Pon mucha atención En las nuevas formas Que aparezcan Triángulos Cuadrados Pentágonos Estrellas Todas de diferentes colores Y con movimientos Al azar Recuerda seguir El círculo rojo El reto de hoy Responde las siguientes preguntas Para conocer Tu nivel de atención Puedes poner atención A los sonidos Y los dolores Aparte del círculo Lograste ver otras formas Cómo sentiste tu cuerpo Qué emociones notaste Cuál de las emociones Te gustó sentir Y cuáles no ¿Por qué? Espero este video Haya sido de tu agrado Gracias por tu atención No olvides darle me gusta Y dejar tu suscripción Cuídate mucho Estudia mucho Querido y querida alumna Hasta la próxima